Con un total de 5.690 fallecidos y un incremento de 824 en las últimas 24 horas, España ya tiene mayor mortalidad por COVID-19 que China. El Ministerio de Sanidad Español actualizó que hasta este sábado el número de personas contagiadas se elevó a 72.248 y agregó que al menos 12.285 pacientes se han recuperado y 40.630 personas han sido hospitalizadas. Madrid sigue siendo el que mayor número de infectados tiene al registrar 21.520 casos positivos. De acuerdo con Europa Press, el 86.2% de los fallecidos tenía más de 70 años, grupo que ha registrado el 48.7% de los ingresados a los hospitales. Hombres y mujeres españoles se han contagiado por igual, con la mitad cada uno respectivamente de los 36.197 contagios. Sin embargo, los hombres tienen mayor cantidad de pérdidas humanas. Gracias. 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 Gracias.